¿Qué pasa con el hospital? Esto responde al éxito de las vacunas, que no haya un incremento tan importante en cuanto al número de funciones. Esto nos habla de que se confirma la efectividad de la vacuna. Sabemos que no son infalibles, sabemos que no nos eximen de tener la infección, pero sí tenemos menos posibilidades de desarrollar un cuadro grave.